Me vengo loco, me aposté contra tu lucho y me rogando tu amor Ya no tengo corazón, porque se quedó en tu boca Y ahora que perderme en tu boca, siempre quiero ser Beso, besito loco, dame poquito a poco Beso, besito loco, dame poquito a poco Si perdí mi corazón en tu besar, siempre quiero ser Quiero ser, hoy tan solo yo me puedo conformar Teniendo tus labios muy cerca de mí Beso, besito loco, dame poquito a poco Beso, besito loco, dame poquito a poco Si perdí mi corazón en tu besar Sin tu boca, se quedó con mi ser Hoy tan solo yo me puedo conformar Teniendo tus labios muy cerca de mí Beso, besito loco, dame poquito a poco Beso, besito loco, dame poquito a poco Dame poquito a poco Beso, besito loco, dame poquito a poco Beso, besito loco, dame poquito a poco Beso, besito loco, dame poquito a poco